tiempos rarísimos y sin precedente y que todos nos encontramos con esta movida que salió de la nada y cómo la tuvimos que afrontar a nosotros el año a nivel de negocio y en todos los parámetros de la agencia nos fue muy bien o sea nos fue insólitamente bien sobre todo cuando tomas en cuenta que empezamos todo ese momento en el momento que nos mandaron para casa y tal a nosotros se nos juntaron se nos juntó con un momento delicado en la agencia porque en nuestra nuestra cuenta más grande se fue no porque la perdiéramos sino porque pasó la fusión entre t-mobile y sprint y claro de repente te encuentras en que te estás yendo para casa con la incertidumbre de lo que va a pasar y tu principal negocio se ha ido entonces yo creo que ahí es cuando se nota y se ve y se demuestra de lo que uno está hecho y cuando digo uno me refiero a toda la gente que estamos en la agencia y tal y como te sobrepones a esto y después ahora más que nunca a dejarse aquí en la piel y a luchar por ello y tanto fue así que empezamos y nos entró un pitch para Wells Fargo ganamos Wells Fargo y entonces empezó a crear todo un una vorágine de noticias de ganar negocio CBS, Google, Amazon, proyectos más pequeños, un poco entrando cosas y la gente respondiendo como nunca y eso yo creo que fue lo determinante no y es también estos momentos en los que te das cuenta lo importante que es tener una cultura en un lugar porque ahí es donde es lo que te sirve de pegamento para como en un momento en el que te mandan cada uno para su casa y se crea como una desconexión no hay una lejanía con el resto o hay algo que una y hay algo que esto que sea un motor de colaboración y de tal o puede pasar cualquier cosa no entonces Alma pues afortunadamente y eso es algo que a nosotros nos gusta presumir como seguramente a gente de otras agencias también le gusta presumir de la suya no pero pero nos gusta mucho y estamos muy orgullosos de la de la cultura que hay en la agencia no que es una cultura muy humana muy de colaboración muy de conexión muy celebrativa y bueno cuando ocurrió esto con Luis Miguel y con Isaac sobre todo y con el resto de leadership team lo primero que nos planteamos y lo primero que nos preocupó y nos ocupó era no tanto el sea evidentemente nos preocupaba muchas cosas no pero pero no era hostia y ahora que hacemos con lo de sprint a tal si no es qué vamos a hacer para mantener de manera virtual una cultura que está basada en valores que tienen que ver tanto con la cercanía no poder estar juntos cuando el estar a tal que vamos cómo vamos a mantener esta cultura en el momento en el que estamos todos aislados y separados que como 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 podemos y fue allí el empezar a hacer cosas sobre todo para que la gente sintiera que la cultura seguía viva no que la que que era a través de un ordenador y una pantalla había una cultura seguía habiendo esta sensación no de que trabajas para Alma sino de que sigues trabajando en Alma y esto fue lo yo creo que fue la clave de todo creo que fue la clave de todo porque ahí la gente sigue sintiendo su su orgullo de pertinencia su su sentido de equipo su sentido de colaboración y ahí es donde pues bueno sucedieron todo lo que es todas las cosas que sucedieron de todas estos de todos estos nuevos negocios que además era al poco de estar así tuvimos este pitch que era el pitch más grande que habíamos tenido en los últimos cinco años que era el de Wells Fargo y dices hostia cómo cómo vamos a resolver este pitch cómo cómo vamos a manejarnos cómo vamos a hacer los cómo vamos a tener los brainstorm cómo vamos a tener los procesos de de touch points para revisar tal cual no es claro merecido o sea que me pedía una un compromiso y una disciplina de todos y lo que fue como ejemplar y a partir de ahí fuimos como tomando el modelo de cómo ir trabajando y cómo ir a cómo ir afrontando sobre todo estos estos proyectos más allá del día a día y nos fue muy bien también es verdad que viste cuando pasan estas cosas puedes caer del lado bueno del lado malo y tiene que ver mucho con con la suerte y evidentemente también con la cartera de clientes que tengas nosotros por suerte pues no por suerte en ese momento que también nos gustaría pero no teníamos aerolíneas no teníamos turismo no teníamos restaurantes hoteles pues claro los clientes que que nosotros tenemos como mcdonald's miller state farm google son clientes que tenían que seguir haciendo cosas incluso algunos más que nunca yo creo que lo lo fundamental y lo clave y lo crucial pienso que fue el mantener esa cultura viva en estas circunstancias y que eso hiciera que la gente respondiera como respondió y que diera los resultados que dio y que nos diera un año increíble futuro inmediato bueno todo todo sigue todo sigue teniendo esta cuesta este interrogante y vamos aprendiendo un poquito sobre sobre la marcha también y te contaba antes con ganas de volver a la agencia porque esto del working from home cada uno pensará y tendrá sus sus preferencias no yo pienso que es que es un aprendizaje el 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 y sobre todo qué afortunadamente tenemos un trabajo que se puede hacer y ocurre y ocurre y se ha demostrado y esto es una suerte no pero también es verdad que es un trabajo sobre todo en el ámbito creativo que se echa un poquito de menos los momentos estos de interactuar de conectar de estar un equipo en una sala en cualquier sitio haciendo un brainstorming y estos silencios que se hacen y que no se vean pero que producen algo este que entra como que no sabes así espontáneamente y en qué estáis a porque me quedo un poquito con vosotros y justamente la chispa de la idea sale de este que acaba de entrar entonces claro esto esto se echa un poco de menos no porque al final pues es todo bueno pues tengamos una videollamada a tal hora a tal hora y en esta videollamada están los que están y estos silencios que se hacen en estas videollamadas son distintos porque es tu silencio no es el silencio que estás compartiendo en ese momento en ese lugar que puede provocar algo de forma colectiva entonces y en las producciones también no estar en los rodajes y no estar ahí en el set no poder tomar decisiones a veces que son de último segundo con el director bueno esto esto se echa de menos otra vez afortunadamente se puede hacer y hemos demostrado como muchas otras que se puede hacer bien que no no pero pero se echa de menos esta cosita y yo creo que el producto final lo nota un poquito esta falta de estas cositas seguramente un consumidor no se lo cuentas y dirá pero que me estás contando pero nosotros lo notamos un poco este no poder tomar esta decisión final en el montaje de recórtame este frame de aquí antes de tal igual porque decir recórtame este frame supone espérate que me conecto no sé cuánto espérate que te lo mando espérate que te da tal cual ya no llegas ya no llegas a tiempo pero pero bueno lo bueno y la parte positiva es que lo hemos podido seguir haciendo que lo estamos haciendo se han producido cosas que también son una experiencia pues que de repente rodar remote con Nueva Zelanda este tipo de cosas los clientes no sabían muy bien qué hacer y es normal y por eso yo creo que contaban mucho también con las agencias tomaban un rol quizás hasta más y las ideas y la creatividad tomó una importancia más relevante que nunca porque es que había un problema mundial muy grande y yo creo que ahí después pasó bueno lo que suele pasar había clientes que tenían la necesidad por su dimensión por la grandeza de la marca y tal realmente tenían que comprometerse con lo que estaba ocurriendo y no solo comunicar sino que hacer también tomar acción y era su responsabilidad y tal ahí también entras entonces en cómo algunos clientes hicieron pero era oportunismo o era compromiso esta discusión un poquito pero tenían la obligación de mostrarse y hacer algo después estaban los clientes que quizás no tenían esta obligación tan grande de tomar acción y tal pero sí de seguir comunicando y de seguir estando vivos en la comunicación entonces ahí es como lo hacían siendo sensibles al problema que estaba que estamos viviendo y después había los otros que su finalidad era sobrevivir básicamente a ver cómo pero un poquito era como estos tres bloques de clientes y nosotros teníamos un poquito de los tres y bueno los primeros momentos eran de cierta confusión de cierta viste esto ponemos a todas las agencias a soltarnos ideas para no sé qué para eso después tampoco sabían muy bien qué hacer después hacían pero no hacían después o sea no fue fácil pero pero hubo marcas grandes yo que sé PNG o cuentas así gordas que tomaron una posición pero y nosotros con nuestros clientes pues pues es lo que te decía antes que afortunadamente son clientes que tenían que seguir al menos comunicando ¿no? al menos estaban en este paquete del medio que te digo sí con la sensibilidad y con la con la con la cosa de a ver qué hacemos y qué decimos y cómo mostramos y qué tal por todo lo que está pasando pero pero sin dejar de 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 hacer esa confusión y esa cosa de hostias que que hacemos como marca donde nos posicionamos que porque no solo fue que fue 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 la pandemia después antes de lo del capítulo y tal vino lo del black life matters que también fue otro 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 tema que además coincidía en un momento que bueno ingenuos nosotros ¿no? en un momento en que parecía fue como después de la primera ola de la pandemia que había como un espíritu de un poquito como de optimismo después que ahora vienen otras olas y otra vez lo mismo ¿no? pero justo en ese momento pum pasó lo del black life matters que los clientes también otra vez cosas que teníamos previstas para hacer lanzar y tal para ¿no? entonces ¿cómo se posicionaron los clientes en este sentido también? no fue 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 complicado y después ya el 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 tema político de lo del capitolio y tal o sea este país en un año vaya tela ¿no? también te digo una cosa y lo que hablábamos un poco antes ¿no? y esto ya es es opinión personal pero pero de este de este país de Estados Unidos se pueden se pueden criticar muchas cosas o decir muchas cosas pero para mí está ocurriendo ahora con el tema de los test vacunas y tal cuando es cuando cuando puedes tener un benchmark porque el problema es mundial y está todo el mundo con el mismo problema entonces ves la diferencia que hay entre estar en un sitio o un otro y la suerte que puedes tener de estar en un sitio o en otro con todo esto para mí ha sido una demostración de esto de que venimos siempre creciendo con Estados Unidos potencia mundial tal cual hostia para mí aquí lo han demostrado ¿sabes? para mí ¿no? y te digo un poco con 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 todo lo que se puede criticar con las cosas que a veces dices ¿cómo puede ser que esto esté ocurriendo en este país pero cuando ocurre algo así de este nivel y de este tamaño y de esta dimensión para mí hacer una demostración de lo que significa primer mundo impecable ¿no? y bueno y eso hace que también es un país en la que la economía es sagrada ¿no? es sagrada entonces quieras que no a los clientes las marcas afecta y tal pero pero no pero la máquina no para no para no para no para no para y buscan las maneras y hacen las cosas para que la máquina no pare y no y no ha parado no ha parado pues por eso también yo supongo que a diferencia de quizás otros lugares y tal la publicidad de rebote se ha resentido menos evidentemente como siempre súper súper felices y agradecidos y además buenísimo porque lo que hablábamos antes también ¿no? lo importante que ocurran estas cosas ¿no? como que el ojo se seguirá celebrando mantiene viva la industria estas cosas ¿no? y momentos como este pues se agradecen más que nunca el hecho déjame remarcar un poquito el hecho de que yo fuera creativo del año ya sabemos que esto es es un reconocimiento más al equipo ¿no? lo que pasa que evidentemente la persona al frente en el departamento creativo soy yo y me llevo el mérito ¿no? pero esto es es reconocimiento a todo el equipo ¿no? yo creo que sobre todo y más que nunca y esto es algo que también forma parte de nuestra cultura y tal que es optimismo siempre ¿no? siempre optimismo y cuando te dan más motivos para ser optimista pues mejor todavía ¿no? como pues la vacuna el que ya quizás en verano al menos aquí en Estados Unidos gran si no el 100% casi casi de la población estarán vacunados pues esto nos da nos da una motivación y un optimismo extra ¿no? pero sin relajarse ¿no? y a seguir peleándola y a ir a por más la agencia ha cambiado mucho en los últimos años y ha evolucionado mucho y ha crecido mucho ¿no? y esta sigue siendo la búsqueda ¿no? de evidentemente una agencia que nació con vocación de lo que es ser una agencia hispana pero lo que significaba ser una agencia hispana hace 10 años no tiene nada que ver con lo que es ahora y nosotros estamos o creo que es nuestra intención evolucionar en este sentido ¿no? es una agencia más multicultural una agencia que no 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 se defina como hispana porque solo podemos hacer cosas que les hablen a los hispanos sino que si se tiene que definir como hispana es por la manera en que hacemos las cosas que después puede ser para los hispanos y para otros ¿no? evidentemente cuando un cliente quiera targetizar y hablar a los hispanos directamente pues nuestro expertise cuenta también ¿no? pero esto no significa y lo estamos demostrando y lo venimos y estamos cada vez más también en esta búsqueda y en este esfuerzo de ser más más grande que esto ¿no? ya viene pasando pero pero al final siempre tendremos una manera de hacer las cosas y yo creo que esto es el creo que esta es la la salsa mágica nuestra ¿no? y no y no renunciar a esto o sea tendremos una manera de hacer de contar las historias una manera de craftearlas una manera de querer emocionar o de querer hacer reír o de tal distinta a la de general market en este caso pero no significa que no sea válida para general market ¿no? entonces es estar en la misma tarta y cuando la marca o el cliente pues sienta que prefiere esta forma de hablar pues ahí estamos ¿no?